A ver, a ver carnalitos, si ustedes quieren mil, dos mil, tres mil, hasta cinco mil diamantitos en su cuenta de Free Fire Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like y compartir este video con al menos dos de sus amigos Recuerden, esos son los pasos y lo mejor es de que tienen que comentar su ID las veces que puedan por la parte de la sección de los comentarios Así que todo el mundo, vaya a hacerlo ya Hey, que pasa con un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante Y sobre todo de los videos y de la serie que tanto les encantan, nuevo código para el día de hoy, 20 de marzo Wow chiquitines, sinceramente, llegamos ya tan rápido al 20, se pasa el tiempo volándome, creanme, es algo que no me lo imagino O sea, sinceramente, wow, pasa el tiempo super volando, pasa el tiempo inigualable Eh, chiquitines, ya saben como funciona esto, acá bajito en la primera línea de la descripción, yo les voy a dejar una página web La cual el día de hoy va a ser Gustadroy, por el apartado de con ese nuevo código podrás obtener el nuevo pase elite de Free Fire No necesitamos el pase elite, pero si necesitamos el código del día de hoy Eh, chiquitines, básicamente lo único que tienen que hacer es venirse a esta página, se van a poner a leer toda esta información, ok Eh, esta información realmente es relevante, perdón, sí, sí es relevante Mucha gente me dice, Willy, pero es que esa información ni siquiera sirve Carnalito, yo te lo digo, que tú entres, que tú veas ¿Por qué? Porque sí es relevante, en efecto, sí es relevante, yo te lo dejo ahí, ok Eh, esa información realmente vale la pena, sí vale la pena Entonces, chiquitines, yo ahí se las dejo Muy bien, chiquitines, una vez ustedes, después de haber leído toda esta información Simplemente van a buscar estas imágenes, que van a estar arriba de este texto o abajo de la imagen principal En este caso acá, no importa, cualquiera de las dos las van a buscar, le van a dar un clic En este caso, denle clic a la de acá abajo, porque está en, a veces da más opciones de códigos Entonces, ustedes solo le van a dar un clic, a la hora de darle un clic Los va a dirigir a otra página, y en esa otra página ustedes solo tienen que esperar 60 segundos exactos, ok Eh, lo que sería literalmente un minuto Vamos a hacer como que esperamos, shalala, shalala, esperamos acá, ya llevamos 30 segundos, por ejemplo Ya llevamos 60 segundos, por ejemplo Eh, vamos a esperar otro poquito, haciendo tiempo Y shalala, shalala Eh, ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Ah, ¿Qué dijeron? Pues bien, chiquitines, simplemente vamos a esperar los 60 segundos Luego de haber esperado esos 60 segundos Vamos a regresar a esta página Obviamente cerramos la pestaña a donde nos dirigió Le damos una X, regresamos a la página web Y una vez regresando a la página web, pues vamos a ver que se actualizó Sin que nos diéramos cuenta, literalmente dio un flashazo, perdón Entonces, una vez nosotros estando acá, solo vamos a buscar los botones anaranjados Y vamos a buscar el botón que se llama más códigos funcionales Le vamos a dar un clic, nos va a dirigir a esta página Y en esta página nosotros simplemente vamos a tener que ponernos a leer Bajar, perdón, vamos a tener que bajar Vamos a tener que bajar, bajar otro poquito, bajar otro poquito, bajar otro poquito Y aquí, en la franja azul, van a tener el código del día de hoy Vayan a reclamarlo ya mismo Este código es totalmente funcional Así que chiquitines, por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Adiós ¡Suscríbete!